Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo programa de la clínica del fútbol hoy os presentamos un partido táctico en espacios reducidos ¡Disfrútalo! Si te gustó este ejercicio compártelo, dale a like, coméntalo y no te olvides de inscribirte a nuestro canal en la descripción también te vamos a dejar un enlace para que puedas descargar un ebook de la clínica del fútbol con 30 ejercicios en espacios reducidos Bueno, por hoy es todo y como digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo programa ¡Hasta pronto!